¿Qué es la defunción de la Secretaría de Salud? Sin embargo, este brote epidémico se viene arrastrando desde octubre del año pasado y ha continuado su alta incidencia, sobre todo en la costa norte, en el centro y en el sur. El problema es que estamos enfrentando la temporada de lluvia, que usualmente es cuando se incrementan los casos. Es decir, podemos esperar aún más casos durante esta temporada. ¿Pero qué pasa con la prevención? Bueno, ahí está el detalle. La prevención no significa solo que lleguen a su casa a ponerle BTI a las pilas y a los barriles o a que lleguen a fumigar, sino también a la eliminación de los criaderos, que realmente es la principal arma para combatir esta enfermedad. Sin embargo, si usted va a inspección de viviendas, le aseguro que hay positividad. Hay larvas en las pilas, hay larvas en los barriles y ahora cualquier resupiente que esté tirado en la calle se convierte también en criadero. Ese es uno de los problemas, la conciencia de nosotros, que pensamos aún que el dengue nos mata, que el dengue es cualquier fiebre, que sí, nos va a costar, pero que nos vamos a levantar y que vamos a seguir igual. No. Hemos estado durante tantos años expuestos a diferentes serotipos del dengue que va a llegar un momento en que de repente yo voy a tener manifestaciones graves porque ya me ha picado otras veces el mosquito con otro virus. Ahora, ¿qué pasa? ¿No hay campañas gubernamentales? La campaña se ha mantenido, claro que sí, se ha mantenido. Y ustedes, los medios de comunicación, con este tipo de entrevistas y con esto que hacen, también hacen campaña. Yo creo que lo que hemos perdido es la sensibilidad del combate al vector. Es decir, tenemos los criaderos muy cerca de nosotros en nuestras casas, en nuestras oficinas y no ponemos atención. Anteriormente, doctora, hubo denuncias en años anteriores de que lo que le echaban para matar los zancudos estaba vencido, no se pide. Mire, con este problema del vencimiento de las sustancias, podríamos decir que la Secretaría siempre compra anualmente sus productos con un periodo de dos años de vencimiento. O sea que es sumamente difícil decir que un producto se le va a vencer. También, hace un par de años se cambió el famoso abate, que es el TMEFOS, por el BTI, una sustancia biológica que también usted lo puede usar en agua de consumo humano. Eso hay que tener bastante cuidado. La Secretaría de Salud compra sus productos con una fecha de vencimiento de dos años, pero los compra anualmente. O sea que no da tiempo a que se acumule o que se pueda vencer. ¿En qué porcentaje ha incrementado este año? Pues en comparación al año pasado, no les habría que decir exactamente. Sé que van más de 10.000 este año de lo que es el dengue y van 34 defunciones. Gracias. 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 Gracias.